El gobierno no quiere gobernar, sus prioridades, sus verdaderas son cambio climático, el decrecimiento económico, el desistímulo del sector minero energético, columna de Andrés Espinoza Fenguar para Portafolio. El gobierno del cambio se resiste a gobernar, quizás obnubilado por su obsesión política de estar siempre en la oposición. El presidente Gustavo Petro se siente más cómodo con su activismo político en Twitter y menos como mandatario, jefe de Estado o suprema autoridad administrativa. En materia económica, los primeros 10 meses de la administración Petro se caracterizan por la inacción de la política pública. La rada estrategia económica del equipo de gobierno se inscribe en cuatro ejes básicos. Primero, inexperiencia concreta. La inversión de los funcionarios de la administración Petro en asuntos económicos, que pese a ser su resorte, no necesariamente representa elementos sobre las cuales tengan experiencia, academia o práctica. La ausencia de experiencia, no obstante, los anunciados deseos de aprender, se refleja en la carencia de políticas públicas y de resultados sobre temas críticos, como el crecimiento económico y la seguridad energética. Segundo, observación irreflexiva. De forma sistemática, los funcionarios del equipo económico realizan observaciones poco reflexivas sobre la realidad económica de nuestro país. La torticera visión oficial respecto de las reformas sociales habla por sí sola, especialmente en salud, trabajo y pensiones, que no generan certidumbre empresarial ni confianza inversionista. La eliminación del aseguramiento privado y la estetización del régimen de salud, el aumento del desempleo y la informalidad derivados de la reforma laboral, así como el marchitamiento del régimen privado de pensiones y subletar colectazos sobre el mercado de capitales, deberían ser fuente de preocupación del equipo económico, pero no lo son. Tercero, conceptualización ideológica. Desde los primeros días del cambio, la administración petro ha privilegiado la ideología por encima del pragmatismo propio de las ciencias económicas. La ideologización de la política pública ha sido plena, hasta el punto que se ha traducido en decidio oficial, que se refleja, por un lado, en un bajo nivel de ejecución de los presupuestos de inversión, y por el otro, en la aceleración de la democracia aplicada al trámite de la adicción presupuestal. Asuntos que han dejado de ser una prioridad para la administración petro. Cuarto, tabula rasa. La carencia de experiencia en la cosa pública le impida al gobierno aprovechar las virtudes de las cosas buenas que tiene nuestro país. El equipo económico de petro abandonó la tesis de construir sobre lo construido para darle paso a la tabula rasa, el síndrome de Adam, según el cual todo lo anterior está mal hecho y ahora con Petro todo se haría de mejor manera. Para el equipo económico, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones no revisten importancia alguna. Sus prioridades, sus verdades son el cambio climático, el decrecimiento económico, el desestímulo del sector minero energético, el olvido de la vivienda e interés social y el abandono de la lucha contra la pobreza. ¡Gracias!